¿Tú estás segura de lo del vino contaminado? Si esto se supiera, sería el fin de las bodegas Miranda. Yo creo que Gabriel lo sabía y por eso le chantajeaba. Creo que es la razón por la cual ahora nuestro hermano está muerto. Puede ser. Bueno, mira, al menos por una vez en su vida se comportó como un auténtico cortázar y puso en aprietos a esa canalla. ¿Pero cómo puedes decir eso, Vicente? Hay dos personas que han muerto por culpa de ese vino. Pueden morir más si no encontramos la tercera botella. ¿La verdad que te dan igual esas muertes con tal de llevar a cabo tu venganza? ¿De qué me estás hablando, Elena? No he sido yo quien ha puesto metanol en ese vino. Ni he sido yo quien ha matado a nuestro hermano precisamente para que eso no saliese a la luz. Mira, Elena, tarde o temprano habríamos acabado con los Miranda como competidores. Eso es seguro. Pero hacerlo por esto es la única manera de que la muerte de nuestro hermano no quede impune. Pero ¿y si la tercera botella todavía sigue en la siesta? ¿Qué quieres decir? Los Miranda venden casi toda su producción fuera de aquí. Pues que cuando murió Ricardo Reverte dijeron que había bebido vino la noche anterior. Y el padre Género también. ¿No te parece mucha casualidad? ¿En qué estás pensando? Bueno, solo hay que encajar las piezas. Dos muertes por intoxicación en tan corto espacio de tiempo. ¿No? Quizás Ricardo Reverte y el padre Género murieron por haber de ese vino adulterado. Te pongo este y ni uno más. Pues mal negocio vamos a hacer si no dejas que los clientes se gasten el dinero que les dé la gana. Bueno, mira, eso es cosa mía. A mí lo que no me gusta es ver que nadie sale a rastras de mi fonda un día así y otro también. Y me parece a mí que a tu tío tampoco le gustaría. ¿Pero qué dices de mi tío? ¿Ni que le conocieras? No, no le conocio de nada. Pero sí sé que cuando eras pequeño le pediste a los Reyes Magos un balón y no te lo trajeron. Y fue tu tío el que se mató para fabricártelo con sus propias manos. Mira, Andrés. Cuando alguien hace eso es porque te quería muchísimo. Y yo estoy segura de que no le gustaría nada ver cómo estás desperdiciando tu vida. ¿Quién te ha contado su historia? Tú. Sorprendido, ¿no? Mira, estabas tan borracho ese día que no te acuerdas. Mira, mejor. ¿Para qué recordar momentos que ya no van a volver? Pues mira, entre otras cosas, para honrar la memoria de los seres queridos. Ay, Andrés, hijo, es que tienes que cambiar y echarle valor a la vida. Si no, nunca vas a ser feliz. Pongo un chatulino, Pilar. Mejor te la dejo en la botella. Pero bueno, sí que está muy bien. ¿Qué haces aquí a estas horas, empinando el codo? No tendrías que estar en las bodegas. Tendría que estar, tú lo has dicho. Pero estoy aquí. Al patrón se le ha acabado el cupo de las segundas oportunidades después de dártela a ti. Me ha echado la calle. ¿Cómo? Que me ha echado la calle. Pero bueno, pero... Pero este Vicente Cortázar es el mismísimo demonio, joder. ¿Cuánto me arrepiento de no haberle partido la cara aquel día? Joder. Que sulfures porque no ha sido Vicente. Ha sido Rafael. No puede ser. Pero si... Si Rafael no tiene sangre en las venas, tiene mosto. Bueno, pues conmigo tenía vinagre. Toma un poco de tila. A ver si te calman los nervios, hijo. Gracias, madre. ¿Se sabe algo de la reunión del consejo regulador? Tenía que haber acabado hace una hora. Pero todavía no han llamado. Yo no puedo más con esta incertidumbre. ¿Por qué tardarán tanto? Si me ofrecieron a mí el puesto, no veo el problema en que lo ocupes tú, siendo de la misma bodega. Pues será por mi fama, Jesús. Jesús, estar en el consejo son palabras mayores. Y no querrán que alguien como yo pueda darles mala imagen. No, hombre. Buscan gente honrada y tú lo eres, Adolfo. Las sabladurías y los cotilleos de un pueblo como La Siesta ni llegan allí ni les importan. Tu hermano tiene razón. Además, tú ya no eres un cabeza loca. Pero si hasta doña Clotilde y doña Fernanda se han dado cuenta de eso. Estoy pensando en acercarme al consejo a ver si me entero de algo. Aquí no hago nada. ¿No deberías cogerlo? No, cógelo tú, Jesús, por favor. Está bien. Dígame. Sí. Sí, aquí es. No, soy su hermano. Es al consejo regulador. A ver, madre, que la ayudo. Bueno, hija, no te preocupes. Tranquila, que ya es lo de yo con esto. Pero mira, si quieres, sube al cuarto de baño de don Vicente y mira esa vez ahí todavía es en el suelo. Que doña Rosalía me las deja ahí cuando quiere que se las cambie. Pero es que no sabe pedir las cosas como Dios manda, que tiene que ir dejando señales. Como si usted no supiera lo que tiene que hacer. Mira, a mí si las deja en el suelo como si las deja encima de un armario. Aquí nos pagan para trabajar, Manuela, no para opinar sobre las manías de los señores. Así que hazme el favor de hacer lo que te digo y no me rechistes. A sus órdenes, mi general. Abrase visto. A ver si metes en cintura a tu hija. Que si no, se nos va a subir a la chepa. Y si no, al tiempo. Mujer, no me calientes más la cabeza que bastante caliente la traigo ya. Pues sí que traes mala cara, sí. ¿Pero qué ha pasado en las bodegas? El señorito Rafael ha despedido a Roberto. Santa Virgen de Balvanera, ¿pero qué me estás diciendo? Bueno, Roberto ha cometido un error importante, ¿no? Con un pedido. Pero, oye, lo ha echado sin ningún miramiento. Yo no lo había visto tan enfadado nunca. Madre del amor hermoso. Cuando se entere nuestra hija. Capaces de prenderle fuego a la bodega. Claro, es que... No sé. No sé cómo voy a decirse la manera. Sí, no se preocupe, yo se lo diré. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Qué te han dicho? Parece que han discutido mucho sobre el asunto. No eras el único candidato. Y la votación ha estado muy reñida. No me lo han dado, ¿verdad? Dilo, dilo. No te dé apuro decírmelo. Eres un mendrugo y eres el nuevo vocal del Consejo Regulador. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? Ay, hijo mío, qué poco te valoras. Pues claro que lo dices en serio. Enhorabuena, mi vida. Tu padre estaría muy orgulloso de ti. Ahora solo espero estar a la altura. Pero, ¿cómo no vas a estar a la altura, mendrugo? Ven aquí, que te dé un abrazo. ¿Cómo no vas a estar a la altura, hermano? Claro que vas a estar. Bueno, ahora que voy a tener un cargo importante, tendré que comprarme un traje nuevo, ¿no? No puedo ir así a las reuniones. El de los domingos. El de los domingos, madre. Pero sí, ese me lo he puesto un montón de veces. Está más anticuado que los muebles de esta casa. Tú sí que eres antiguo. Mira que decir que mis muebles son viejos. Pues oye, yo creo que me van a durar como mínimo 50 años más, ¿eh? ¡Qué tontos sois! A Ricardo Reverte le hicieron análisis después de su muerte. Si hubiera habido metanol en su sangre, habría salido en los resultados. Un momento. A no ser que alguien los hubiese manipulado. El alcalde, Elena, el único que sabe de medicina en este pueblo. Puede ser, porque además es amigo y socio de Santiago Miranda. Claro. Mierda, pero sin pruebas no podemos demostrarlo. No tenemos ni las botellas, ni el testimonio de Ormachea. Hay una persona que lo sabe todo. De hecho, fue la que me contó todo esto. ¿Por qué no me dices ya quién es? No puedo decírtelo. Elena, tienes que convencer a esa persona para que testifique contra Miranda. ¿Por qué no la llamas y quedamos con ella? Está bien. Pero tengo que ir sola. Yo soy la única persona en la que ella confía. Mira, Elena, no entiendo por qué quieres proteger a esa persona. Pero más te vale que consigas que declare. Es la única manera que tenemos de atrapar a ese cabrón. Al parecer confundí un pedido, el de los restaurantes Cárdenas. Y he mandado mucho más cosechero que reserva. Eso no es motivo suficiente para despedirte. Además, tú siempre has sido un trabajador muy cumplidor. Pues lo he sido hasta ahora, Andrés. Hasta ahora. No sé, creo que hacer mi trabajo, más hacer el trabajo de Eduardo, más cumplir con el maldito pedido de los supermercados Olea... Me he visto superado. No está a la altura. Pues si el único bueno que había en los Cortázar te despide de esta manera, no quiero pensar lo que va a pasar cuando don Alejandro se muera. Ese ya no es mi problema. No pienso poner un pie en esas bodegas. Eso ya lo veremos. No, Andrés, 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 ¿qué haces? No hagas tonterías, anda. Desde que yo entré a estas bodegas, tú ha sacado la cara por mí muchas veces. Ahora me toca devolverte el favor. Bueno, tú no te preocupes, que esta noche ya, más tranquilos, encontraremos la manera de contarle a tu hija que el señorito Rafael le ha despedido al novio. ¿Qué? Pero eso es imposible. Padre, dígame que no es verdad lo que acabo de escuchar. A ver, Rafael, no puede, no puede despedir. Sí, lo siento, hija, y a mí también me duele, pero Roberto ha cometido un error y Rafael ha tomado una decisión. Cien veces te tengo dicho que no son como nosotros, Manuela, por mucho que nos quieran y por muy bien que nos traten. Y, padre, ¿y usted no ha podido impedirlo? Si siempre dice que Roberto es su mejor hombre, ¿no? No puede ser que por un error despidan... Sí, 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 he intentado que entre en razón, pero estaba tan enrabiatado que... Nada, no me he hecho caso. La verdad es que no me lo explico. Anda que no ha metido a veces la pata Andrés en las bodegas y nunca le han despedido. Es que sí, está intentando demostrar que no es un blando y que puede llevar las bodegas como su hermano Vicente, con mano firme. ¿Y quién ha pagado el pato, Roberto? Tengo que hablar con Rafael y hacerle entrar en razón. De su amada, hija. Por mucho que te joda, Manuela, esas son cosas de la bodega y tú ahí no tienes arte ni parte. Así que a tragarse el sapo y a callar, ¿estamos? Bueno, sí, pues entonces, padre, lo que tiene que hacer es hablar con don Alejandro para que intervenga, para convencerle de que dé marcha atrás. No me gusta, Eduardo. Tú sabes que yo soy la primera que no quiero que Roberto pierda su trabajo. Pero si pasas por encima del señorito Rafael, te puede pasar factura. Oye, no es la primera vez que intercedo por Roberto ante don Alejandro, ¿no? Por eso mismo te lo estoy diciendo. Pues que ya no te acuerdas como te la juró don Vicente, cuando te pusiste por medio y impediste que Roberto se marchara a trabajar a Madrid. Padre, padre, por favor. Bueno, la verdad es que no podemos quedarnos cruzados de brazo. Es que no es justo. Roberto es un buen trabajador. Y no se merece esto. Además, va a ser nuestro futuro lleno, ¿no? Gracias, padre. Si es que yo sabía que podía contar con usted. No te preocupes, mi amor. Que mamá va a luchar hasta el final para estar contigo. Me da igual lo importante que sea esa familia. No voy a dejar que nadie me separe de ti. Nadie. ¡Un momento! ¡Ángel, te he dicho que un momento! Perdona, Chipe. No te había entendido. ¿Estás llorando? No, no estoy llorando. Es por el embarazo que estoy muy sensible con la tensión de los últimos días. Ya. ¿A quién quieres engañar? A ti te pasa algo. Y tiene que ver con los Cortázar, como si lo hubiera. Después de despedirnos esta mañana me... Me encontré con Alejandro Cortázar. ¿Y qué quería ese miserable? Da igual. Da igual. Lo importante es que le deje muy claro que no le voy a dar a mi hijo por nada del mundo. Que me da igual el dinero que me ofrezca. Si le hubieras dejado las cosas tan claras, no estarías llorando como una mamalena, mujer. ¿Qué más ha pasado? Nada. Chispis. Que tengo mucha mil y contando trolas. ¿No me quieras colar a mí una de las gordas? Pues que me amenazó, Ángel. Que me amenazó con quitarme al niño de malas maneras. Y tendrías que haberlo visto. Parecía tan seguro que... Que tengo mucho miedo, cariño. Patrón. ¿Puedo hablar con usted un momento? ¿Tú qué haces aquí? Le dije a Roberto que te tomaras unos días. Y que no volvieras hasta que yo te avisara. Si estoy aquí es por mi amigo. Ya me he enterado de lo que ha pasado con él. No es asunto tuyo. Patrón, ya sé que usted ha tenido mucha paciencia conmigo y no pretendo abusar de ella. Pero estoy seguro que... Si ha podido ser tan comprensivo conmigo, también lo puede ser con Roberto. ¿Te manda él o qué? No, no. No sabe nada. Esto es cosa mía. Solo quiero que sepa que... Roberto es la persona más responsable y más trabajadora que conozco. De eso no tengo ninguna duda. Y en mi humilde opinión, creo que no debería dejarle escapar solo por un error. Mira, yo no tengo por qué justificar mis decisiones. Pero Roberto ha cometido muchos errores. El último, dejar mal cerrada esta barrica. Perdimos muchísimo vino, Andrés. Yo lo dejé pasar y mira cómo me lo pago. Estoy harto de que me toméis por el pito del sereno. Harto. ¿Eh? Él no tuvo nada que ver con eso. Ah, no. La culpa fue mía. Yo fui el que dejó mal puesta la cuña. En ese momento tenía problemas personales, Roberto lo sabía y por eso me tapó. ¿Cómo? ¿Me lo estás diciendo ahora? ¿Cómo si nada? Lo que pase conmigo no me importa. Solo quiero que sepa la clase de persona que es. Lo siento, señora. Me intento pasar inadvertida. Pues en este pueblo es imposible. Así que no vuelvas a llamarme, Elena, por favor. Si Santiago se entera de lo que estoy haciendo, sería... sería el fin. Ya lo sé, ya lo sé, doña Elfira, pero... me lo hubiera hecho si no fuera importante. Mira. Necesito saber. Si las muertes de las que hablaban su marido y el alcalde, con referencia a lo del bien intoxicado, sí podrían ser Ricardo Reverte y el padre Genaro. Pues no... no se refirieron a ningún nombre en concreto, pero... pero ahora que lo dices, podría ser. No estarían tan preocupados si esas muertes de alguna forma no hubieran llamado la atención. ¿Qué pasa? No, tranquila. Tranquila, que creo que no nos ha visto. No debería estar aquí. Es peligroso. Lo siento, Elena, pero... pero tengo que irme. No, 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 por favor. Necesito su ayuda. Yo ya te he contado todo lo que sé. No puedo hacer más. Sí que puede. Puede venir conmigo a comisaría y contarlo todo, declarar. ¿Cómo? Es que una hecha iba a hacerlo, pero ha desaparecido. Usted es mi única esperanza, mi última esperanza, para poder conseguir que Santiago Miranda pague por todo lo que ha hecho. Pero tú sabes lo que me estás pidiendo. Tú sabes lo que este hombre me haría si se enterase. Y pensar que todo el mundo en este pueblo le tienen buena estima. Menudo cabronazo. Sí, ya. Pero rico, tiene amigos, tiene poder. ¿Y yo qué soy? Una simple camarera. Y si me lo quitan, Ángel, ¿qué? No, eso no va a pasar, Carolina. Ahora estoy contigo y no voy a dejar que eso ocurra. ¿Y cómo? ¿Cómo lo vas a hacer si tienes a todos tus amigos en la cárcel? Ay, perdóname, perdóname, cariño, que estoy muy nerviosa, perdóname. Mira, puede que mis amigos no sean tan influyentes como esos millonetes, pero me han enseñado todo lo que sé de la calle y créeme que es mejor escuela que ninguna. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Demostrarles que no pueden humillarnos así como así, Carolina. Pero, Ángel, por favor, yo no quiero que te metas en más líos por mi culpa, no... Mira, ya me han pisoteado muchas veces en mi vida y no voy a dejar que vuelvan a hacerlo. Si quieren hacer las cosas por las malas, así será. Ángel. Y no solo ha dado la cara por mí. También la ha dado por usted y por los suyos. ¿O no se acuerda de lo bien que sustituyó a Eduardo? No se merece que le traten así. ¿Pasa algo? No. Estamos hablando de Roberto. Es posible que nos precipitáramos al echarle. Roberto es un buen peón. Y si ha cometido un error, trabajará el doble para corregirlo. Pero tienen que darle otra oportunidad. Andrés, que yo sepa todavía soy el que dirige esta bodegas, así que si no quieres seguir el camino de Roberto, anda, ponte a trabajar y deja de perder el tiempo. Venga. ¿Ya la has oído? Sí, sí. Ya la has oído, ponte a trabajar. Doña Elvira, si viene conmigo a la policía y cuenta todo lo que sabe, no tendrá que temer por nada nunca más. Santiago Miranda acabará entre rejas. Ay, pero ¿cómo puedes estar tan segura? Que es su palabra contra la mía. Santiago Miranda sabe defenderse perfectamente. Es muy listo. Diría que estaba borracha. Y todo el mundo sabe que tengo ciertos problemas con la bebida. No me creerían. Por favor, doña Elvira. Por Dios. Por Dios, Elena, es que no te das cuenta. Precisamente es a ti a quien expliqué esa conversación que escuché, porque yo, viviendo bajo su mismo techo, no puedo hacer nada. Yo no la conozco mucho. Pero sé que no dormiría tranquila, sabiendo que hay un asesino suelto por culpa de su silencio. Aquella conversación que escuché hablaba de vinos adulterados. No hablaba de crímenes. Y qué casualidad que la única persona que chantajeó a su marido con ese asunto luego lo encontraron muerto en una tina. Por favor, doña Elvira. ¿Usted tiene hermanos? ¿Usted se imagina el calvario por el que está pasando mi familia al saber que el asesino de Gabriel anda suelto? Solo hay una solución, Elena. Tienes que encontrar esa tercera botella de vino envenenada. Es la prueba que necesitas. Pero, por favor, no me pidas imposibles. Te deseo toda la suerte del mundo, de verdad. Lo siento. Búscala. Ya va. Un momento. Ay, pero aquí vienen tantas prisas. ¿Dónde está tu patrón? Quiero hablar con él. ¿Ha pasado algo? Lo que yo tenga con esta gentuza es asunto. Pues me temo que no va a poder recibirte, y mucho menos en ese estado. Así que, ¿por qué no te vas a tu casa y te tranquilizas un poco? No pienso moverme de aquí hasta que no hable con él, así que ya puedes ir corriendo a decirse. No hace falta, ya estoy de ahí. ¿Puedes retirarte, Inés? Pero, señor... Retírate, por favor. Debo reconocer que le has echado valor a representarte así en mi casa. Usted, mejor que nadie, debería saber que un padre es capaz de todo para proteger a su hijo. Lástima que tú no tengas ninguno. Deje en paz a la Carolina, ¿me oye? Es posible que Gabriel engendrara a ese hijo que está esperando, pero no quiso saber nada de él. Gabriel ha cometido sus errores y ha pagado con su vida. No querrás que su hijo siga la misma suerte, ¿verdad? ¿Y cree que separarlo de su madre es lo mejor para él? Mira a tu alrededor. ¿No te gustaría que tu hijo se criase en un lugar así? ¿Que fuese a un buen colegio? ¿Que le dase estas tierras y las bodegas? Si tu novia fuese buena madre, aceptaría mi oferta. Y evitaría que su hijo pasase penalidades. Ni Carolina ni yo podemos darle tantos lujos como usted. Pero le queremos. ¡Y es su hijo! No voy a permitir que se críe al lado de alguien que intentó deshacerse de él. No estoy de acuerdo con lo que ha hecho Vicente, pero ha sabido rectificar. Pues entonces hágalo usted también. Porque si vuelve a molestarla, le juro que se va a arrepentir. ¿Estás amenazando a mi padre pedazo de mierda con piernas? Y no solo a él. La cosa también va contigo, para que luego no te lleve ninguna sorpresita. Anda, deja de bufar, gatito... Que no ha nacido el hombre que me amenace y se vaya de rositas, ¿eh? No te tengo ningún miedo, Vicente. De donde yo vengo, a la gentuza como tú, no la merendamos así. ¿Ah, sí? Sí. Vaya, hombre. Vamos a verlo. ¡Vicente, por favor! No te ensucies las manos con esta escoria. Anda, lárgate. Lárgate antes de que me arrepienta. Será un placer. Me gustaría tener que estropearte esa carita de porcelana que tienes. ¿Qué pasa? ¡Eh, gatito! Esto no va a quedar así, ¿eh? Venga, largo. ¿Largo? Don Alejandro. ¿Puedo hablar un momento con usted? Es importante. Pasa. Sofía, que te quedas al cargo, ¿eh? Que yo me voy con la furoneta a Logroño a por harina, porque hay que hacer pastel y se nos queda muy poca. ¿Y esta semana no ha venido el reparto? ¿Cómo que poca? Si queda por lo menos para tres bandejas de kilo. Aquí la gente se lleva como mucho media docena el domingo. Sí, es que hace un rato ha venido doña Clotilde, ¿eh? Me han cargado tres docenas de pasteles para el culo de Santurde. ¿Tres? Sí, señora. No me digas que va a ser el sustituto del padre Genaro. No, no sé. Mientras el obispado no nombre a otro, sí. Pero bueno, ya sabes tú que a doña Clotilde da igual. Ella tiene que estar a bien con todas las sotanas que pasan por el pueblo. Y con las que no, también, sí. ¿Y qué tal el cura? Bueno, ella dice... Ah, yo qué sé, pues yo qué... Bien, oye, que me voy, que si no lo llevo. Vente. Ay. ¿Qué más? Hola. ¿Te pongo algo o vienes a ver a la panadera más guapa de la sista? Uy, 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 veo que se te han subido a la cabeza los piropos que siempre te dedico. Pero no me importa porque es la verdad. Tú estás muy contento hoy. Bueno, estás delante del nuevo miembro del Consejo Regulador. Bueno, no esperaba que te pusieras a dar saltos de alegría. Pero bueno, un poco más de entusiasmo. Es que yo no sé lo que es el Consejo Regulador. Bueno, son los que, entre otras cosas, deciden todo lo que está relacionado con la denominación de origen en La Rioja. Ay, enhorabuena. Gracias. Qué gran noticia. Bueno, se lo habían dado a mi hermano, pero él renuncia a mi favor. Tenían que someterlo a votación antes de tomar una decisión definitiva. ¿Y Jesús ha renunciado? Es raro, ¿no? ¿Por qué? Ella tiene bastante trabajo dirigiendo la bodega. Supongo que no le parecería justo llevarse todo el mérito ahora que yo también estoy dando el callo. Pero bueno, dejemos de hablar de mi hermano y centrémonos en nosotros. Ay, Adolfo, yo... Yo sigo sin estar preparada para casarme contigo. Tranquila, cariño, que no voy a insistir más. Mira, desde que te conozco no han dejado de pasarme cosas buenas y no quiero estropearlo todo por mi impaciencia. Te esperaré el tiempo que haga falta. Está usted bien, patrón. Me parece preocupado. Últimamente a esta familia se le multiplican los problemas. Pero creo haber encontrado solución para un problema que no me deja dormir. Aunque sea duro. Tomar una decisión no siempre es fácil. Uno siempre reza para no equivocarse, pero Dios no siempre lo escucha, ¿eh? Dejemos mis problemas. Y dime, ¿para qué querías hablarme? Bueno, no le hubiera molestado si hubiera sido otra persona, pero se trata de Roberto. Ya sabe que para mí es como mi hijo. ¿Tiene algún problema? Sí, el señorito Rafael le ha despedido. Rafael, ¿qué le ha despedido? Eso no puede ser. El señorito Rafael siempre habla bien de ese muchacho. ¿Qué ha pasado? Bueno, no le digo que el error no haya sido grave, pero es la primera vez que lo hace. Y me parece que, no sé, el castigo es demasiado duro. Bueno, cuando todo se ha arreglado así más o menos. Esa decisión corresponde tomarla a mi hijo. Ya sé que igual le pido demasiado, pero si usted pudiera hablar con él... ¡Jodido, cerdo! Si es que, ¿tú qué? Buenas horas de ir a trabajar, ¿no? Es que se ha escapado el cerdo del tío Facundo y me ha costado, vamos, la hace caer. Mira cómo huele. Mira, ¿no huele? Lo que huele es que se avecinan problemas, tío. Vengo de la casa de los Cortázar. ¿Y qué? ¿Alguna novedad para la investigación? Digamos que mi visita ha sido extraoficial y he tenido un buen encontronazo con ellos. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado esta vez? Antes tengo que explicarle algo que no sabe, tío. La Carolina está embarazada. ¿Cómo? Pero, ¿qué has hecho, desgraciado? Echa el freno, che el freno, que yo no soy el madre. Uy, pues aún peor, ¿pero tú qué quieres, matarme? Vamos a ver, que yo a mi Carolina la respeto más que a mi Atleti. Que no le niego que tenga pensamientos con ella, ya me entiende. Pero bueno, a lo que voy, el padre es Gabriel Cortázar. ¿Cómo? ¿El muerto? Pero, pero bueno, ¿desde cuándo sabes eso? Pues hará unas cuantas semanas. Y me lo dices, ahora eres un zoquete. Pero, ¿no ves que eso va a intervenir mucho en el asunto este de la investigación del asesinato de Cortázar? Por eso mismo lo que había al principio, tío. Porque no quería que usted sospechara de ella, que es muy buena muchacha. Oye, un policía no tiene que hacer juicios de valor, ¿eh? Lo que tiene que hacer es investigar, coger pruebas, cazar datos, mirar... Muy bien, y eso es lo que hice. Descubrí que cuando mataron al Cortázar, Carolina no se movió de la fonda. Ah, bueno. Pero, ¿tienes testigos para eso? Pues claro, hombre. Roberto siempre ha sido un trabajador muy valioso. Se ha desvivido por las bodegas, sin importarle horarios, ni domingos, ni nada. Yo no puedo desautorizar a Rafael. Yo solo le pediría que le convenciese, para que cambiara de opinión. Nadie tendría que saber que ha sido cosa suya. Si reanmite a Roberto y comete otro error, los peones no le van a respetar. Desgraciadamente, él no posee el carácter de Vicente para hacerse respetar. Perdone mi atrevimiento, pero a don Vicente no se le respeta. Se le teme. Te estás pasando, Eduardo. Ya sabe que yo le digo las verdades. Por eso siempre me ha querido tener a su lado. Si don Rafael fuera más comprensivo, no perdería el respeto de nadie, sino que lo haría más fuerte. Lo siento, pero esta vez no voy a intervenir. Rafael necesita endurecerse, aunque sea tomando decisiones equivocadas. Si intervengo, lo estropeo. Patrón, va usted a perder un buen trabajador y a quitarle un ventrugo de su boca. Le escribiré una carta de recomendación y moveré algunos contactos. Seguro que encontrará trabajo muy pronto. Muchas gracias. No quiero molestarle más. Eduardo. Lo siento, pero esta vez no puedo hacer más. Disculpe. El único delito que ha cometido mi novia fue enamorarse de un sinvergüenza. Lamentablemente no es la primera mujer a la que le pasa una cosa así. Ya, pero es que ahora la familia de ese sinvergüenza quiere quedarse con su hijo. Ah, no. ¿Cómo? Me cago en todo lo que se menea. Eso sí que no. Por eso no me podía quedar de brazos cruzados, tío. Y por eso me he presentado en casa de los Cortázar, para cantarle las cuarentenas. Y muy bien hecho. Has actuado como un tío valiente, pero... Pero... Pero él es un zoquete. ¿Y eso habrá que viene? ¿Cómo que hay que...? Porque hay que tener los pies en la tierra. ¿Pero cómo se puede ir a casa de los Cortázar a montarles un cristo así? En tu propia casa. Mire, no me arrepiento de lo que he hecho, pero sé que va a traer consecuencias. Por eso se lo estoy contando. Bueno, para que ahora lo solucione yo a todo lo pasado, ¿no? Como si tu tío fuera el caudillo. ¿Qué hace así? Y ya está, arreglado todo. Una vez alguien me dijo que no me dejará pisar el cuello por nadie cuando mi lucha fuera justa. Eso es un truco sucio. Muy sucio. ¿Ya quieres ablandarme recordándome cosas de tu padre? De mi padre y de su hermano mayor. Está bien. Y haré... Todo lo que sea para sacarte de esta, aunque nos hundamos los dos, que también puede ser. Anda, vamos. Vamos a comisar. Un momento. Oye, Elena, qué alegría verte por aquí. Pasa, hija. Hola. Bueno, siento no haberle hecho antes esta visita, pero... Últimamente en casa las cosas están un poco complicadas. Oye, ya he oído algo. Bueno, pues a ver si lo puedes solucionar. Porque al final la familia es lo que te mantiene en pie. Sí. ¿Quieres tomar algo? No, no, no. Muchas gracias. La verdad es que tengo un poquito de prisa. Solo he venido a hacerle una pregunta. Pues tú dirás. Le va a sonar un poco raro, pero me gustaría saber si tiene en casa alguna botella de las bodegas Miranda. Ay, por Dios. El odio de tu familia a esa gente hace que no podáis comprar una botella en la fonda. No, no, no es eso. Bueno, es mi hermano Vicente, que se ha enterado que le van a dar un premio a las bodegas Miranda por una cosecha que botellaron hace unos meses. Y, bueno, quiere analizar el vino para intentar arrebatar el premio el año que viene. Y como recuerdo que Ricardo coleccionaba vino, he pensado que a lo mejor tienen alguna botella de esa cosecha. Pues sí, yo creo que sí, pero lo que no sé es si será de la cosecha. Ya. ¿Y esa botella, padre? Ah, la compré en la fonda, la vi de casualidad. No está de más saber en qué trabaja la competencia. Vamos a brindar por los presentes, por mi mujer, juntos toda la vida. Y por ti, Jesús. Estoy orgulloso de ser tu padre. Yo también estoy orgulloso de ser su hijo. Y él soy yo también. Uf, ni lo probéis. Qué gusto tan raro. ¿Qué le pasa, padre? No sé, por muy Miranda que sea este vino, no está a la altura de esta cena. ¿No te está bien? Sí, hija, sí, sí. Es que estaba recordando la última vez que abrimos una botella de Miranda fue el día que murió Ricardo. Ya le he dicho que el agente Ortega no está, que ha salido a un aviso. Pues lo esperaré aquí hasta que venga. Pero, don Alejandro, esto es un despacho privado. Tiene que esperar fuera, como todo el mundo. Yo no soy como todo el mundo. Que te quede claro. Buenas tardes. ¿Qué ocurre? Ortega, quiero hablar con usted en privado. Esperaba su visita. La verdad que no creía que se iba a producir tan pronto. Si no, hubiera dado instrucciones a Pajarillo para que lo tratara como se merece. Ya veo que está usted al tanto del bochornoso escándalo que ha montado su sobrino en mi casa. Sí, me acabo de enterar ahora mismo y créame que lo siento mucho. Pero si viene a exigirme que le despida, está perdiendo el tiempo. Eso sería confiar en que haría lo correcto. Y yo no soy un iluso. Vengo a poner una denuncia contra su sobrino por amenazas y agresión. La compramos en la fonda. Así que a lo mejor es la que estás buscando. Espera un momentito, ¿eh? Muchísimas gracias, Renata. Además es que he estado buscando por toda la siesta y no hay manera de encontrar una sola botella de esa cosecha. Pero no puede ser. No está. Pero lo ha mirado bien. A lo mejor lo han cambiado de sitio. No, 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 no. Estoy segura que la dejé con las otras botellas. ¿Pero ahora que lo pienso? Es que no recuerdo haberla vuelto a ver desde aquel día. Ay, Elena. Siento que no te voy a poder ser de mucha ayuda, hija. No, no, no pasa nada, Renata. Seguro que encuentro una. Muchas gracias. Solo espero que no sea demasiado tarde. Adiós, hija. ¿Demasiado tarde? ¿Para qué? Le recuerdo a usted que las denuncias falsas son un delito. Aquí lo único falso es la calidad moral de su sobrino. Ese sinvergüenza entró en mi casa y me amenazó. Mi hijo Vicente lo quiso echar y se resistió y lo agredió. Si no llegó a intervenir yo, no sé lo que hubiese hecho ese animal. Eso es lo que recuerda a usted porque le interesa. No me gusta lo que está insinuando Ortega. No estoy insinuando nada, don Alejandro. Le estoy hablando bien clarito. Si usted está aquí, es exclusivamente para utilizar todo esto en contra de Carolina. La hija de Pilar, la novia de mi sobrino. Eso no es de su incumbencia. Bueno, va a poner usted la denuncia o tendré que ir a Aro a ponerla. Vamos, vamos, don Alejandro. Usted siempre ha sido un hombre razonable. Cree que debemos de llegar a estos extremos. ¿Y a dónde cree usted que debo llegar? Mire, mi sobrino es un chaval, es muy joven, está enamorado. No sé, yo creo que si le pidiera disculpas, no que se podría zanjar este asunto. ¿Y qué pasa con el honor de mi familia? Ensuciarlo cuesta muy poco. En limpiarlo cuesta mucho más. Don Alejandro, usted siempre ha sido un hombre de honor. No creo que esto manchara su honra. Tenga en cuenta que mi sobrino ha vivido en Madrid y ha tenido allí algunos líos. Si le denuncia, puede arruinar su futuro. Va a llamar usted a Pajarillo o tendré que hacerlo yo para que me tome declaración. Está cerrado, lo siento. Jesús. Perdona que venga tan tarde. Necesitaba hablar contigo. Debes estar contento, ¿no? Tu hermano me ha contado lo del consejo regulador. Es un gran reconocimiento para Bodega Reverte. Sí. Ojalá estuviera vivo mi padre para ver el hombre en que se ha convertido Adolfo. ¿Por qué ha renunciado al puesto? Para compensarle. Compensarle. Para querer hablar conmigo no estás muy dicharachero. Estoy harto de hablar, Sofía. Ya he hablado demasiado. Quedamos en que nos olvidaríamos de esto. En ti. A ti y a mí mismo. Le daría todo a mi hermano con tal de estar contigo. Todo. La bodega, las viñas, todo. Tú has elegido estar con él. Y te admiro por eso. ¿Qué quieres de mí? Júrame que no estás enamorada de mí. Y me alejaré para siempre. Es tu última oportunidad. Jesús. Déjame explicarte lo que me vas a explicar. ¿Que te has quedado dormido aquí y antes de la cena? Ni que fueras un abuelo. Me he sentado aquí y me he quedado traspuesto, ¿no? Estás bien. Estás sudando. Sí. Hace mucho calor. A ver si vas a tener fiebre. Que estoy bien, te digo. Bueno, tampoco es para que te pongas así. Sofía, solo se preocupaba por ti. Perdón, perdón. Perdón, he tenido un día horrible en la bodega. Estoy agotado. Pues lo mejor será que tenemos cuanto antes. Voy a avisar a la madre. ¿Te vas a quedar? Si no es molestia, sí. O sea, no, no, no quiero sonar descortés, pero a lo mejor madre no tenía previsto poner otro plato en la mesa, no... Si hay que sacar el chorizo y el queso, se saca. Que tenemos que celebrar juntos lo del consejo regulador. Voy a decírselo. Roberto. Niña. ¿Qué haces aquí? Mi padre me lo ha contado todo. Y me parece tan injusto. La fastidió a Manuela. He puesto en un aprieto a la bodega con un cliente y aquí... Aquí eso no se perdona. Ya, pero... Pero es que Rafael no es así, de verdad. Yo no lo entiendo, yo no entiendo... ¿Qué llevas aquí? Rastos que tenía. Y también mi finiquito. Unos míseros duros que me han pagado por todos estos años de lealtad. Bueno, espérate un momento. Porque mi padre ha ido a hablar con don Alejandro. A ver si se puede solucionar. ¿No ha venido por aquí? No, no. Pero es raro porque hace mucho rato que salió de casa. Mira, aquí... Pero padre, ¿cómo no me dice que le ha dicho don Alejandro? Necesitaba tomar un poco de aire. Bueno, ¿y qué le ha dicho el patrón? ¿Que va a hablar con Rafael para que readmita a Roberto? Pero por Dios, padre, hable, por favor. Hablamos un momentito afuera. No, 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 no. Lo que tenga que decir lo dice delante de mí. Supongo que don Alejandro ha puesto condiciones. Bueno, ¿qué pasa? Que Roberto tiene que pagar lo que han perdido. ¿Es eso? Manuela, déjalo. ¿No ves que no me van a readmitir? Lo siento, hija. Lo siento, lo siento. De verdad que lo intenté, pero sé que no he logrado convencerle. ¿Qué hago en mi estampa? Eso me sueldo, Eduardo. Usted ha hecho todo lo que ha podido y para mí eso vale más que cualquier otra cosa. Es que todavía no me hago la idea de que mañana no vas a entrar por esa puerta. Tú eres un trabajador extraordinario. No sé, es que... Pues si lo soy es mérito suyo. Porque todo lo que yo sé de vino es gracias a usted. Y lo único que no soporto es haberle decepcionado. ¿Decepcionado? Pero, pero, hombre, todo lo contrario. Si es que no me hubiera operado los ojos, es que no te estarías tú en este brete, hombre. Y le digo una cosa, Eduardo. Ojalá que algún día vuelva a estar yo a sus órdenes. En la cooperativa esa que quiere montar usted. Que es un sueño, esa. Ojalá, hijo, ojalá. Ya ves. Padre. Padre, no llore. No, hombre, no digas tonterías, hija. Se me habrá metido algo en el ojo. Bueno, yo... Os lo dejo. Eh, no tardes, ¿eh? Te espero en casa. Esto no va a quedar así. Te lo prometo. ¡Dichoso los ojos! ¿Se puede saber dónde te has metido? Ah, he estado por ahí dando una vuelta. Pues una vuelta bien larga, porque hace unas horas que no te veo. Bueno, es que tenía que despejarme. Estaba hablando con el patrón y, bueno, nada agradable. ¿Que has hablado con don Alejandro? Sí, he ido a pedirle a ver si podía reintegrar otra vez a Roberto. ¿Y qué te ha dicho? Bueno, pues, usted me va a decir que lo siente mucho, que es imposible. Bueno, me ha reconocido que Roberto es un buen trabajador. Claro. Pero, claro, como no puede desautorizar a su hijo, pues que no puede dar marcha atrás al despido. Pues para mí, que el asunto está muy claro, Eduardo. Roberto no va a volver a las bodegas cortazas. Así que, cuanto antes se te meta en la cabeza, mejor. Es que lo dices con una frialdad que, bueno... Ni frío ni calor, es lo que hay. Oye, pues si parece que te alegras que hayan despedido. ¿Pero cómo me voy a alegrar? Lo que no quiero es que empeoren las cosas. ¿Cómo que van a empeorar? Porque tú ya sabes que las cosas en esta casa andan muy revueltas. Cualquier chispa, por pequeña que sea, puede causar un incendio. Bueno, es que no sé por dónde vas, ¿no? Pues que no me gustaría que por defender a Roberto terminaran despidiéndote a ti. ¿A mí? ¿A Alejandro? No, no, no. Es incapaz de hacer eso. No tentemos a la suerte, Eduardo, no tentemos a la suerte. Han despedido a Roberto. ¿De una manera injusta? Pues tal vez. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es ocuparnos de nuestro trabajo. ¿Me entiendes? Sí, sí, te entiendo perfectamente. Pues eso. Sí, y yo me he puesto a reflexionar también. Uy, miedo me das tú a mí cuando te pones a reflexionar. No, no, me lo he pensado muy bien y muy seriamente, ¿eh? Sí, me tengo una idea en la cabeza que me viene revoloteando desde hace ya años. Que te estoy viendo venir, Eduardo. Pero si todavía no he dicho nada. ¿A que me vas a hablar de la cooperativa? Pues sí, la cooperativa. Y creo que en este momento sería muy fácil. Para nada, para nada. Olvídate de esa cooperativa. ¿Pero por qué? Pues porque ahora mismo no podemos correr el riesgo de lanzarnos a la aventura. Estamos bien aquí, en esta casa, Eduardo. Con un buen trabajo, bien considerados. ¿Qué quieres arriesgarte a perderlo todo? ¿Por una quimera? No, 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 no. La cooperativa no es ninguna quimera, ¿eh? No, de hecho, algunas funcionan muy bien en otros pueblos. Sí, pero no podemos arriesgarnos a perderlo todo por algo tan poco sólido. Además, hay otro tema. ¿Cuál? ¿Por qué vas a dejar tirado a la persona que te ha salvado la vista? No, hombre, no, Eduardo, no. Tenemos que serle fieles a don Alejandro. En eso te doy la razón, ¿eh? Pero solo en eso. Tu hermano está deseando celebrar el nombramiento, ¿eh? Hacía mucho que no lo veía tan contento. Nos paga menos. ¿Me recomiendas algún libro? Jesús, me contestas con monosílabos. No querías que me quedara a cenar, me acerco a ti y te alejas. No me vayas a decir que no te pasa nada porque no te creo. No lo aguanto más. Hacer así, como si no pasara nada. ¿De qué hablas? Hablo de ti y de mí, de tener que fingir cada vez que estamos juntos. O por lo menos yo, desde luego, finjo. Jesús, ya lo habíamos hablado y lo hemos dejado claro, ¿no? Sofía, tú has elegido a mi hermano, yo lo respeto, no voy a meterme en medio, pero eso no cambia lo que siento. Estando cerca de ti lo único que hago es sufrir. No me digas eso, no quiero que sufras. Entonces aléjate de mí. A partir de ahora vamos a mantener las distancias, nos vamos a relacionar como lo que somos, cuñados, nada más. Pero no somos cuñados, tú eres mi amigo, yo te quiero. No soy tu amigo. No quiero ser tu amigo. Muy bien. Pero va a ser peor, la gente va a notar algo raro. No, la gente no va a notar nada, sabes fingir muy bien, lo has hecho hasta ahora. No me hables así, no es justo. Lo que no es justo es que sigamos jugando con fuego porque le podemos hacer mucho daño a Adolfo. Mi madre ha hecho un conejo para chuparse los dedos. Sofía, me ayudes a poner la mesa. No, ya lo hago yo, no hace falta que ayudes. ¿Pasa algo? Nada, ¿qué va a pasar? Nada, nada, ¿qué va a pasar? Naima, ¿qué va a pasar?